¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 3 a 6 estrellas Y dice que nos da un héroe de 5 estrellas garantizado Entonces esperemos que sea algo bueno ¿Están listos? Estoy nervioso Tanto tiempo ahorrando diamantes para... ¡Uf! ¡Dios personajes! ¡Lo compro! ¡Ay! ¡El primero! ¡Ojo de halcón! ¡Uf! De 3 estrellas ¡Está bien! Me da... Me da biometrías para agente de velocidad Entonces está bien ¡Listos! ¡Uf! Vamos por el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Electra de 3 estrellas? ¿Qué? No, 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 no Me acaban de robar No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué me dieron de Electra de 5 estrellas? ¿Al personaje? ¿De los que menos uso? 5 estrellas El siguiente pues ya Sí 3 estrellas ¡No! ¿Otra vez Electra? ¿Por qué? A ver, a ver Electra, a ver Electra Capitana Marvel Perfecto Perfectísimo ¿Quién más? ¿Y esa? Jessica Jones Esa no la tenía Bueno Ya me ahorraron biometrías De Jessica Jones Rayo Negro Otro de los personajes Que estoy subiendo 6 estrellas Perfecto Ronan Otro personaje fantástico Ya le tengo el traje de Ronan Y el último ¡Vamos! ¡Oh! No tenía Hulk ¿Qué? No tenía Hulk Perfecto Cerramos con broche verde ¿Lo cachas? Verde Hulk Verde ¡Ja, ja! ¡Qué chiste! ¡Ja, ja! Pero bueno Entonces aquí voy dejando este video Si veo que este video es muy apoyado Si llegamos a unos 15 likes Si es muy apoyado este video Les prometo Que vuelvo a traer Otro abriendo de personajes Pero esta vez la voy a tener que meter cash Porque está más complicado ahorita Donde dejé el juego Para conseguir más cristales Pero sí Si veo que este video les gusta Lo comparten Lo comentan Y dejan su like Prometo Que voy a traer Otro abriendo cajas de héroes Así que Ya saben que hacer Compañeros Compartan Suscríbanse Y todo eso Y pues bueno Aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Si es así Por favor deja tu like Suscríbete Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Oh! Y pues bueno Antes de que se me olvide Antes de terminar este video Quiero mandarle un saludo Muy grande A la amante de los pollos Porque me pidió Que lo saludara En el video Que me están viendo A continuación Así que si tú quieres Puedes dejarme aquí Tu comentario Para que te salude En el siguiente video ¡Gracias!